Yo creo que algún día La espina se hará rosa Y se hará luz la duda Y el hambre se hará padecir Yo creo que algún día Se morirá la muerte Y será la moneda De amor y de verdad Bueno, continuamos el día de hoy De veras, de veras que estoy Muy contenta porque Porque se están haciendo varios trabajos De presentación Y en el caso de los que nos acompañan El día de hoy, que también es un grupo De jóvenes que están haciendo Música criolla Ellos no solamente se van a presentar Sino que han hecho un disco compacto Que se llama Siempre Criollos Bajo la dirección Del profesor Marco Pérez Él siempre nos acompaña Y él también es músico Así que vamos a dar la bienvenida A Frank Frank Pérez, ¿eres hermano con Marco Pérez? No, 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 no Ya, ¿cómo estás? Frank, tremendo maestro Tremendo maestro De la guitarra Y la vez pasada Fue muy grato En realidad Ir a ver un concierto De Perú Negro Y verte Verte ahí Tocando con Con toda esa gente De tradición ¿No? Un favor Marquito Si me dieras el nombre De los muchachos Así en orden Listo chicos Quiero saber ¿Cuándo es la presentación Del disco? ¿Cómo estás? Bienvenido Tu nombre por favor Diego Diego Guapaya ¿Qué tal? Bienvenido Cuéntanos por favor Bueno Tenemos la presentación Del disco Es el día 17 De julio En el auditorio Del Ligna De Lima Centro ¿Qué está? Está en Girón, Cusco 446 Listo Eso es El día Lunes 17 De julio A las 7 y media De la noche Es una sola presentación Sí, una sola presentación Vamos a dar la bienvenida Entonces Samir Pirca ¿Cómo estás Samir? Bienvenido a Nacional Muy buenas noches Muy contento de estar aquí Gracias por la invitación Es para nosotros Un gusto Y bueno Nada A disfrutar De esta linda entrevista Y a Escuchar un poquito De la música perona Que traemos ¿Y cómo así Se decidieron Hacer un Disco De música criolla Porque suele decirse Que la música criolla No vende Bueno En este caso Es principalmente Como el proyecto final Que tenemos nosotros Dentro de nuestra Carrera Dentro de la Escuela Entonces Como proyecto final Hemos tenido La grabación De en este caso Un disco Y nosotros Como este salón Tomamos la decisión De hacerlo dentro De lo que es La música criolla ¿Y ustedes mismos Eligieron los temas? Sí Nosotros mismos también Es en base Más que nada A las experiencias Que hemos tenido Dentro de los cinco años De nuestra carrera Más que nada Qué bonito Qué bonito Pero yo me imagino Que esto de la De la elección De los temas Ha sido la parte Más difícil Del asunto Sí Sí claro Tenemos que ponernos De acuerdo todos Al final El disco Lo hemos hecho todos Y pues también Todos tenemos Este Decisiones Dentro Dentro del mismo Y los profesores Decían no Eso no Bueno Sí También Pero no Les hacía caso Sí No Sí También Con este marco Tenemos una En relación Muy amical También Entonces Bueno Hemos trabajado Todas Nuestras prácticas Con él Entonces Ya pues Ya llegando Al último ciclo Como que ya Las cosas Se van dando Solas Más o menos Es como uno Siente Vamos a hacer Un poco de música Chicos Y seguimos conversando Hoy día Con la primerísima guitarra Del profesor Frank Pérez ¿Qué tema podemos hacer? En este caso ¿Cómo estás Fernando Montoya? Bienvenido Muy buenas noches Reiterarles el saludo También a los Radioescuchas De Radio Nacional Venimos A presentar Como ya dijeron El disco ¿No? Obviamente Que la selección De los temas Ha sido bajo La venia De los profesores Que nos han acompañado Durante los cinco años De la carrera Y en este caso Vamos a interpretarle Un vals Del señor Luciano Guambachano Barrio Bajo Pontino Barrio Bajo Pontino De locas Mosedades De Malambola De Malambola Leonas Pedrega La Condesa De Reca Con Milona De Santos Y de Sorpresas De San Cristo Malacruz Cabrera Y Cantagallo Del Hogar Con Mucha Luz De María Eugenia Cayo De Vilena El Fondero Baños Piedra Liza De Cholohuana Penos Y de Campanas A Misa Barrio Mío De Velorios De Juerga Y Sana Alegría De Los Alegres Casorios Y de La Fiesta Bravía Oiga Eso es Barrio de Mosedades Que ya no volverá De Morena Velades Que nunca te olvidará Pero en esta pobre canción Viejo barrio querido Este humilde cantor Te entrega su corazón Barrio de Mosedades De Mosedades Que ya no volverá De Morena Velades Que nunca te olvidará Con esta pobre canción Viejo barrio querido Este humilde cantor Que juega su corazón Que juega su corazón De Malambo De Juerga y Sana De Juerga y Sana Alegría De Los Alegres Casonos Y de La Fiesta Y de La Fiesta De La Fiesta De La Fiesta De La Fiesta Y Cantagallo Y Cantagallo Porque justamente En esa zona Había la venta De cabras ¿No? Y bueno Y dice Dice Del hogar con mucha luz Pero era al revés Del hogar con poca luz Pero bueno Son cosas Son cosas que Que se van Transformando A medida que Va pasando el tiempo Muy buen tema Y uno de sus mejores Intérpretes es El cantor Del RIMAC ¿No? El cantor de Lima Pero como vive en el RIMAC Ya le dijimos El cantor de El cantor de Lima Del RIMAC Es este Don Jorge Figueroa Que está en sintonía Un gran abrazo Para él Y para toda la gente De Entre Amigos Que siempre Se suelen reunir Los días sábados En su casa Hoy día estamos nosotros Con un grupo Importante De músicos Que nos vienen A invitar Y dice así La invitación Dice El director general De la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas Tiene el agrado De invitar a usted A la presentación Del disco compacto Siempre Criollos Esto va a ser El lunes 17 de julio A las 7 de la noche 7 y media de la noche En el auditorio Del IMNA Del Centro de Lima En Girón Cusco 446 Quiero seguir Dándole la bienvenida A nuestros invitados Del día de hoy En la percusión menor Le llaman así ¿No? La percusión menor Está Junior Junior ¿Cómo estás? Si por favor Diego Muy buenas noches Junior González Estoy acá Acompañando también Mis compañeros Apoyando en lo que es La percusión menor Con las castañuelas ¿No? En ese caso También he tenido La grada de participar En la grabación del disco También grabando castañuelas ¿No? En una polca Y también ese día Se va a presentar ¿No? En el día El día 17 Yo quiero 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 preguntarles En realidad Porque Es muy difícil A no ser que ya seas Pues un maestro Como en el caso De Frank Pérez Que nos acompaña El día de hoy Poder hacer tantos ritmos ¿No? O sea Sabemos Conocemos Que por ejemplo Un grupo Hace Música La que hoy Llamamos Afrodescendiente ¿No? O los que son Puramente Balseros Y polqueros O los que hacen Marinera limeña Limeña Entonces Pero aquí yo veo Que hay balsas Hay polcas Hay marineras norteñas Hay tonderos Hay lo que Lo que denominamos Saña Y hay marinera limeña Y también marinera Y marinera norteña También ¿Cómo así es que Se han hecho Este trabajo De más o menos Pues recorrer Toda la costa Del Perú Bueno Esto Es un trabajo De más o menos Cinco años ¿No? Como le digo De lo que ha durado La carrera Y hemos Gracias a Dios Ha sido un grupo Que ha coincidido En En el gusto Por los géneros Criollos ¿No? Por el género Por los géneros De la costa Pero todos tenemos Algo favorito Todos tenemos Nuestro corazoncito Por ejemplo Yo soy del Muni ¿No? ¿No? Entonces Por ejemplo A ti particularmente Este Fernando Montoya ¿Cuál es el ritmo O el género Que más te apasiona? No pues la salsa No De lo De lo Ah de la que hace Tito Manrique No 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 también A mí me gusta También Pero de los géneros Tradicionales O sea ¿Cuál es el Con lo que tú Te sientes más a gusto? Bueno En este caso Me he encontrado Conocido también Pero con el que Podría Podría decir Que me siento más a gusto Es con el afro ¿No? Entonces es lo que Yo he encontrado aquí Pero dentro del afro También hay una gama De posibilidades ¿Cuál es tu género? Los festejos Justamente en el disco Hay Justamente soy el que Interpreto el festejo La polca También me gusta Bastante O sea De preferencia Los ritmos Más ligeros ¿No? Los picantes Esos son los que más Me En todo caso Me agradan a mí Y Y bueno De repente Yo Le encuentro familiaridad Porque yo también Me dedico A lo que es El género tropical O sea No dejo de hacer Música peruana Obviamente Porque La estudio La sigo estudiando Y Le veo una Un parecido Con lo que es La salsa ¿No? Entonces Yo creo que Estamos ahorita En un tiempo Tiempo moderno En el que Se están Se están conociendo Ambos géneros Creo yo Como acaba de nombrar Al maestro Tito Manrique ¿No? Entonces No es ajeno A mí Pero mira como es ¿No? Tito hace una revolución A los papás A los A los viejos criollos No les gustó mucho la idea Pero ahora está volviendo Más bien ¿No? Viene Viene un disco Que se llama Criollos con esquina ¿No? Y está volviendo Más bien a lo tradicional ¿No? A veces A veces sucede Carlos Jaire Por ejemplo Se fue Evolucionó muchísimo Y de pronto Tú lo veías Luego de muchísimos años De hacer solamente Tundete ¿No? Así que vamos Descubriendo sonidos Hoy día nos acompañan Los jóvenes Que están Presentando este disco Que se llama Criollos Siempre criollos ¿Y cómo no es el nombre? Bueno Un poco Un poco es Porque durante Durante todas Nuestras Nuestras prácticas Como le comentaba Fernando Dentro de la carrera De cinco años Nosotros tenemos Más o menos Tres años Que hacemos prácticas Entonces Casi todos Nuestros espectáculos Han sido Con música Música de la costa Entonces ya Como que O sea Cuando Planeábamos Un nuevo espectáculo Ya todos sabían Que iba a ser Música De la costa Entonces Como que Nos decían Sí pues como que Ustedes son Siempre criollos Siempre son criollos Entonces por ahí Salió Pero se los decían Así No muy bien No yo creo que sí De manera amigable Amigable El mismo marco Era el que El culpable El padrino Ah que lindo Padrino Cebo Así le echamos Vamos a estar ahí Atentos a las moneditas Entonces que va a soltar Padrino Vamos a hacer un poco Más de música chicos Para hoy día Mostrarles el trabajo Que viene realizando La Escuela Nacional Superior de Folk Con los maestros Y es algo muy curioso Yo siempre Ay no Yo siempre tengo Mi libro de reclamaciones El que viene Ya sabe a lo que se atiene Hoy día venimos A presentar el disco Siempre criollos Y Marco No me ha traído el disco No más Próximo Palmas para Mar Por Whatsapp No no Ya me lo ha pasado Por el Face Ya me lo ha pasado Ya los había escuchado Vamos a hacer otro tema chicos Ya Muy bien Te vamos a regalar ahora Una marinera norteña Ya está Muchísimo cariño Muchas gracias Esta marinera se llama Trujillo Mis Amores Bueno así Vamos al norte Vamos para el norte Vamos para el norte Tondero La chicha se toma en balde Primorosa Primorosa Linda y coquetita La trujillanita Ayayay Con su dulce mirar Y su dulce besar Y la tierra Y la tierra es un cera llamante Guerrera y guellarda Ayayay Esvaluarte de la De la libertad Por eso como Trujillo Si señor En el Perú No hay otro igual Lugar para caramear Ni para amar Por eso como Trujillo Si señor En el Perú No hay otro igual Lugar para caramear Ni para amar Marinera, marinera Encanto de mi tierra Deja que Luis Amir Te cante y te baile Y que el Perú entero Te quiera Arriba con la segunda Maestro Vaya Y fuimos Nos fuimos Que bonito cajón Vaya Un cajón redondo Toma Marca ¿Dónde? Nos vamos En el norte Hay una tierra Sin pares del mundo El mundo entero En el norte Hay una tierra Sin pares del mundo entero La chicha se toma en balde Y aquí se baila el tondero La chicha se toma en balde Y aquí se baila el tondero Pancho Pizarro le puso Trujillo porque extrañaba Pancho Pizarro le puso Pancho Pizarro le puso Trujillo porque extrañaba Los ojos de su morena Que ella en España dejara Los ojos de su morena Que ella en España dejara Primorosa Primorosa, linda, coquetita La trujillanita Dayayay Con su dulce mirar Y su dulce besar Y la tierra suciera chamante Y la tierra suciera chamante Y el rey gallarta Dayayay Es valuante de la De la libertad Por eso como trujillo Sí señor En el Perú No hay otro igual Lugar para caramear Ni para amar Por eso como trujillo Sí señor En el Perú No hay otro igual Lugar para caramear Ni para amar Muchísimas gracias Qué bonito Ay, qué bonito En serio que para la próxima Tienen que traer un Un algo de allá Pues Qué rico Y que de verdad Qué rico se come en el norte En cualquier parte del país En realidad Por favor chicos Vamos a repetirle a la gente Cuando tenemos la presentación Del disco Por supuesto A todos Les enviamos primero que todo Un fuerte abrazo Un beso enorme Gracias por estar escuchándonos Y pues el día 17 de julio Estamos a partir de las 7 de la noche Presentándolos un espectáculo de primera Estamos preparando Venimos ensayando horas y horas Día tras día Para este show Y pues nada Estamos segurísimos que lo van a disfrutar ¿Cuántos son en el grupo ustedes? Somos aproximadamente 10 músicos en total 10 ¿Y todos cantan y todos bailan? Por supuesto Y si no cantan Hacen el coro Pero cantan Ah, pero también los sellayeros Somos importantísimos Por supuesto ¿Sí o no? Claro Si no, ¿quién aplauda? Por supuesto No, sí, claro Marco va a bailar conmigo Por supuesto Qué bueno Me da mucho gusto ¿Quiénes faltan aquí en el grupo? ¿Quiénes son las guitarras del grupo? Bueno Sí Bueno, en las guitarras Estamos Tenemos nuestros compañeros ¿No? Que son Rosen Mesa Y Randú Melchor En este caso También falta nuestro compañero Harold Harold Cornejo Que es este Percociencia También Y también está Bueno Nuestras voces ¿No? Los que están aquí Y además Sandra Peñafiel ¿No? Esos son Los alumnos Hay una sola rosa ¿No? Entre tanto clavel ¿Por qué? Esa es espina Así es Sí Iba a decir mala hierba Pero no se iba a escuchar Es una sola mujer Ay mira Trabajar con varones Es bien complicado Cuando son manchas Todavía es más todavía Bueno Me da mucho gusto Tenerlos hoy día Aquí en Radio Nacional Del Perú A mí Espérate Que yo quiero Y Junior ¿Tú también cantas? A ver Vamos a Más encanta Creo Más encanta No porque tiene su look ¿No? Qué lindo No lo vacile Ya Ya A ver No Siempre es percusionista ¿No? Acá con mi compañero Diego También No cantas Ahí apoyan los coros A veces Claro Pero Cantar Cantar No no man Y bailas Eso sí Ahí está Muy bien Eso sí Es de los míos Entonces vamos a ser manchas nosotros Eso sí Muy bien chicos Me da mucho gusto Y les agradezco Sobre todo Que hayan tenido un tiempito Para venir el día de hoy A mostrar el trabajo que vienen realizando Cinco años Qué rico Qué bien Qué bien Me da mucho gusto Y no solamente pues es música criolla ¿No? Porque también Ustedes hacen música andina Sí también Y bailan también Ustedes Sí Durante los cinco años Como repitió Diego Tres años han sido de prácticas Todos en sí Tenemos que manejar Lo que es el repertorio nacional De nuestro país Y tenemos Estamos en obligación también De saber De conocer todos los géneros De la costa de la sierra Y sobre todo de la selva Que no muchos Tenemos una deuda Con esa región Sí Grande Pero estamos ahí A la orden Qué bueno Qué bueno A practicar Vamos a practicar Gracias chicos Nos despedimos con algo más Sí Nos pedimos con un tema Quiero hacer una pequeña prosa Respecto a que Nosotros En el segundo ciclo de prácticas Hicimos un homenaje A la señora A la maestra Alicia Maguiña Málaga Y de ese conocimiento Que en particular Pude y pudimos rescatar Encontramos Esta bonita canción ¿No? Guiñaitam Causanki José María Arguedas Que trata De cómo ella Le hace una canción A José María Arguedas Nuestro mentor Quisiera hundirme En la tierra Para encontrarme Contigo Y cargarte Y cargarte Y cargarte A mis espaldas Huérfano Niño dormido Camino de la quebrada Perfumarán Las retamas Arruñarán Arruñarán Mamá y cargarte Mamá y doña Caetanamá Te espera Orillas del río Despertarás Despertarás En sus brazos Abrigado en su cariño El Taita Felipe Maigua Para morir a la muerte Y al pie de los maizales Vivirás Vivirás Eternamente Y ya no estará La madrastera Y ya no te pelarás Tu frío Ya las penas Se acabaron Todas Todas Te las ha sufrido Y ya las penas Se acabaron Todas Te las ha sufrido Muchas gracias No se olviden Este lunes diecisiete Nos encontramos todos en el himna En el himna, claro que sí, de Lima Centro Siete de la noche La presentación del disco Siempre Criollos A cargo de nosotros estudiantes De la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas ¿La entrada? Entrada libre ¿La salida? También La salida con su disco Ahí está, muy bien Como tiene que ser Muy bien Exactamente Muchísimas gracias muchachos Y sobre todo al maestro Frank Pérez Que nos acompaña al día de hoy Él es director Del conjunto De Costa Donde está pues Luchita Ramos Es Alfredo Calderón Esa Coquito Loturia Y también es Chacha Floque ¿No? Ay, tan lindo Si me acuerdo de todos los muchachos Que han venido acá A hacer laberinto No, mentira Muchas gracias El día de mañana Nosotros empezamos Con las celebraciones Por los ciento dieciocho años De Felipe Pinglo Alba Este bardo inmortal Que nosotros tenemos O Felipe de los pobres Como le puso Juan Gonzalo Rose El día de mañana Empezamos en el himna de Lima Justamente también A las ocho de la noche Renzo Gil presenta Un espectáculo que se llama De vuelta al barrio Aunque según los cancioneros Aunque según los cancioneros De la época Parece que la canción fue La vuelta al barrio Pero cuando el pueblo Decide tomar O decide cambiarle algo Ya es muy difícil ¿No? Que se No sé Que deje de llamar A la canción Como lo ha hecho Por muchos años Gracias don Manuel Acosta Ojea Donde quiera que esté Gracias a Jimmy García En los controles Gracias hoy día A los muchachos De la Escuela Nacional Superior De folclor y a sus maestros También Nos vamos Permiso Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos